Bueno, en este video la idea es dar algunas respuestas para que la gente pueda orientarse en lo que le está ocurriendo y pueda encontrar una sanación, un bienestar, una solución a la crisis o al problema que esté aconteciendo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Yo siento que algo raro está pasando en la relación. Muchísimas personas, en la relación de pareja, muchísimas personas dicen esto. Siento rara mi pareja, siento rara la relación, este hombre está cambiando, Rodrigo. Mi esposa está cambiando, no la entiendo, estamos discutiendo por todo. Intuyo de que algo malo está ocurriendo o que algo malo va a ocurrir, tengo miedo que me deje, que tenga un amante. Estas son las cosas que yo escucho todos los días durante años de la gente. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo entender el cambio energético de tu pareja? Si tú empiezas a intuir que algo anda mal, ¿qué hacer, qué no hacer? Un poco sobre esto voy a hablar en este video. Si tu pareja cambia energéticamente, lo primero que tú tienes que hacer es entender que eso puede ser el comienzo de una crisis, que puede ser muy profunda o puede ser una crisis que no sea muy profunda, más bien superficial. El cambio de energía, el cambio de actitud de tu pareja se debe a que la relación está bloqueada, la persona no se siente tan feliz, no se siente tan a gusto y estos bloqueos se empiezan a experimentar o empiezan a ver los síntomas tales como discusiones por tonterías, las relaciones sexuales ya no tienen la misma intensidad, la misma pasión o la persona que está cambiando ya no quiere tener sexo, dice que no, claro, porque está bloqueada y el bloqueo quita el deseo, el bloqueo baja la energía sexual o en definitiva la bloquea también porque el bloqueo es el bloqueo de la energía y la energía sexual es energía justamente. Entonces tu pareja cambia porque algo está pasando en la relación que hace que tu pareja no sea feliz, no fluya, no se entregue. Entonces frente a eso tenemos que entender que para que las cosas vuelvan a fluir o darnos la oportunidad a nosotros y a nuestra pareja de que las cosas vayan por el lado de fluir, de funcionar, que hay que trabajar en algunos cambios de la energía de la pareja, de las emociones, del aspecto mental y hay que repasar un poquito qué es lo que ha pasado en los últimos tres meses, seis meses porque generalmente están en ese tiempo las causas, generalmente, no digo que en todos los casos, pero si tu pareja empieza a cambiar hoy, ayer o hace una semana, las causas las podés encontrar en los últimos tres meses, en los últimos seis meses generalmente. Si vos mirás para atrás y analizás un poquito, te vas a dar cuenta que quizá no te pusiste en la piel de tu pareja, no la supiste entender, la relación se tornó un tanto aburrida, un tanto monótona, hay actitudes o programaciones tuyas que ya tu pareja no las aguanta más, los hombres dicen, ¿cómo cuáles, Rodrigo? Como el machismo. Hay hombres que se sorprenden que la pareja les diga hasta aquí llegué, se terminó, me voy, no te quiero ver nunca más, pero ¿cómo puede ser? ¿Y cómo era la relación? Y la relación era que esta mujer se sujetaba a todos los caprichos que proponía este hombre, perdón, que tenía que tomar un poquito de agua. O sea, este hombre le tenía que decir a esta mujer todo lo que tenía que hacer, la mujer no tenía poder en la relación, solo cumplía el rol de madre y de esposa y no podía desarrollarse de otra manera que no sea esa. Entonces, claro, la mujer quería estudiar, quería trabajar. Este es un ejemplo que vengo hablando hace días. El hombre todo no, todo no, todo no, hasta que la mujer esa se empiece a empoderar y dice, entonces se terminó porque la relación esta va a seguir así. Tú no me tomas en cuenta, no te pones en mi piel, ¿para qué seguir con esto? Por más que te quieras, si tú no puedes ponerte en mi piel, si tú no entiendes que yo tengo necesidades, tengo necesidades, tengo prioridades también, tengo proyectos por llevar adelante en esta vida, porque en esta vida hay personas que con un rol van a ser felices, un rol, un arquetipo, siendo madres, mujeres del hogar, esposas, ok, pero va a haber mujeres que no funcionan así. Entonces los hombres machistas no se dan cuenta que actúan en un nivel de programación muy negativo, muy tóxico, donde ahogan a la mujer, hasta que la mujer se quiere liberar de todo eso. Entonces los hombres vienen y dicen, mi mujer está loca, Rodrigo cambió, tiene otra energía, está embrujada. No, tu mujer empezó a abrir los ojos, porque la relación que le propones tú no es una relación saludable para una mujer que se está empoderando. Entonces, a veces nosotros vemos que la relación está funcionando mal, intuimos que algo pasa, vemos cambiada nuestra pareja, pero no podemos ver los errores que hemos cometido en el pasado y en los cuales todavía persistimos. El machismo es un ejemplo de algo muy común que le ocurre a los hombres, el no ponerse en la piel de la mujer también. Usted tiene que entender que su mujer está cambiada, si está cambiada, hay que trabajar no solamente en la energía de la pareja, del hogar o en algún ritual sobre ella, en usted mismo y en dos niveles. En nivel energético, trabajar en limpiar la energía, elevar la vibración, trabajar en el nivel de la mente, en el nivel emocional. A ver, si yo soy una persona machista, intolerante, tengo que entender que me tengo que desprogramar para sostener una relación saludable y además tengo que evolucionar. O sea, seguir actuando así en una relación de amor va a hacer que vos no evolucione. Evolucionar significa darle el lugar a tu pareja que le corresponde. No tenerla sujeta y dominada a la persona. Seas tu hombre o seas tu mujer y se lo hagas a un hombre. Porque también hay mujeres que no son machistas, bueno, sí hay mujeres machistas, pero mujeres que pretenden tener dominado desde el principio del día, desde la mañana, hasta que el hombre se va a dormir completamente dominado. Porque por los miedos y por las inseguridades de esta mujer. Entonces, si una mujer así dice, mire, Rodrigo, mi marido está raro, está cambiando, ¿y cómo era usted los últimos tres meses? Y mire, yo la verdad que le hacía escenas de celo, me siento insegura, tengo miedo. Bueno, sobre eso hay que trabajar. Porque en parte eso es lo que ocasiona que la persona se esté cansando, pierda la fe en ti, tenga una energía distinta. Porque cuando dos personas entran en una crisis de pareja, las energías empiezan a cambiar. A veces cambian tanto, porque psicológicamente cambiamos tanto respecto a la persona que éramos y a la relación que sosteníamos con esa mujer o con ese hombre, cualquiera sea el caso, que, digamos, no coincidimos en nada y tres meses atrás coincidíamos en todo. O sea, nos mirábamos y todo estaba alineado, nos entendíamos, nos faltaba decir ninguna palabra, energéticamente estábamos en el mismo nivel vibratorio. Pero, ¿qué pasó? Que quizá, por los motivos que expliqué, hay una crisis, hay bloqueos, hay cosas que no están funcionando en la relación, en todos los niveles, energía, mente, comunicación, psicología, emoción. hay que intentar encontrar las causas dentro de la pareja de por qué tu marido está cambiado, tu esposa está cambiado. A veces es simplemente un despertar de una persona que dice no quiero seguir esta relación o a veces es una persona que dice no me gusta cómo está la relación, te amo, pero no me gusta la relación. Entonces, tú empiezas a observar un cambio energético, entonces, tú tienes que decodificarlo bien. si esta persona me ama, yo amo a esta persona, está rara, está cambiada, puede ser lo que esté diciendo Rodrigo, que ella o que él esté necesitando que haya un cambio en la relación, de la energía, de las emociones, de cómo es la relación. Tengo que evolucionar, tengo que lograr una mejor versión de mí mismo, no sólo hacer el ritual de limpieza, el ritual de prosperidad. Está muy bien, pero habría que intentar hacer algunas afirmaciones, algunos decretos, alguna visualización, tranquilizar la mente, limpiarnos desde adentro, ponernos, digamos, en la mejor versión de uno mismo para que haya más oportunidad de que las cosas funcionen y nuestra pareja nos vea distinto. O sea, resultemos atractivos, atractivos no sólo, estoy refiriéndome no sólo a lo sexual o a lo físico, sino un atractivo mental. La persona vuelve a sentir que vos sos una persona distinta y que por eso se enamoró de vos y que vale la pena luchar. Entonces la persona empieza a recuperar fe. Entonces hay que intentar decodificar todo esto bien. Ahora, cuando uno no puede pensar, no porque ve que la pareja está cambiando y pelean todo el tiempo y vos le pedís explicaciones, la pareja no te lo da. No te lo da porque a veces las personas, especialmente los hombres, les cuesta hablar de lo que sienten. Ese es uno de los motivos por los cuales no dan a veces una explicación sincera, directa. Ahora, si tú entras en desesperación y no decodificas bien, no entiendes bien, no actúas con inteligencia, vas a ir de brujo en brujo y te van a meter la idea que lo tienen embrujado, que tiene un amante, que el amante te hizo brujería y todo el cuento que en mi trabajo uno ve todos los días. Entonces vas a caer en la desesperación, o si no vas a los brujos vas a estar veinte veces por día demandándole que te explique qué pasa. Entonces toda esa presión que vas a hacer sobre la persona, más rechazo va a haber desde la persona, más cambio energético y menos te favorece a vos. Vos podés decir es injusto porque yo le debería preguntar una vez, dos veces y él o ella me debería contestar con sinceridad porque somos pareja hace diez años. Ok, tienes razón, pero no todas las personas funcionan de esa manera. Tienes razón, pero no todas las personas dicen, por ejemplo, ok, tú dices, quiero que me digas la verdad, tuvimos diez años juntos, ok, te digo la verdad. Siento que no sé qué me pasa, que no sé qué quiero, que no sé si seguir contigo necesito tomarme un tiempo y resolver qué quiero. Y si te dice eso, vos tenés que actuar con inteligencia. Decirle, por ejemplo, ok, tomate el tiempo que vos necesites para aclarar tu mente, para aclarar tu corazón, usted dígalo en su palabra, yo también tengo que tomarme un tiempo porque esto que me has dicho realmente me ha llevado a pensar en que necesito un gran cambio también en mi vida, necesito que las cosas ocurran de otra manera, en otro nivel, esto lo puede decir en su palabra. Entonces la persona que te está diciendo, ya que vos querés sinceridad, que necesita tomarse un tiempo, que no sabe qué quiere, vos no le contestás como un hombre o como una mujer desesperada. Ay, por favor, no me dejes, lloras, te arrastras, suplicas, lo insultas, no sirve de nada. Acá lo que sirve es mostrarse empoderado, decir, ok, ¿me dices eso? Bueno, esto tiene que ver con lo que yo vengo sintiendo desde hace un tiempo, que es que yo también tengo que pensar qué hacer con mi vida, repensar mi vida, lo que te pasa a ti creo que también me pasa a mí. Entonces, en vez de la persona sentir que está tomando la decisión y que tú caes desesperada y sentir poder, porque los seres humanos el tema del poder y del ego está muy, es muy fuerte, tú ahí le dices a la persona yo también voy a hacer esto, ok, te comprendo, te tomas tu tiempo y yo me tomo el mío. Ahí pones a los dos en el mismo equilibrio, le das vuelta a las cosas, los dos se necesitan tomar un tiempo. Entonces, no es ya que tú eres la persona pasiva que está esperando que tu pareja que se tomó un tiempo te venga a buscar, no, tú a él le haces lo mismo. Tú también a él o a ella lo pones a pensar que ahora vos también estás intentando entender qué querés, qué no querés y que puede ser que no vuelva más y puede ser que no le des una oportunidad más. Entonces, eso va a poner a la otra persona a pensar que así como vos podés perder a esa persona, esa persona te puede perder a ti. Entonces, hay que pensárselo muy bien. Ahora, este tiempo que viene a partir de eso hay que aplicarlo en trabajar sobre uno mismo. No se trata solamente de decir tú me pides un tiempo. En realidad, decodificado significa no sabes qué quieres, la relación no está funcionando, hay que buscar en los últimos 3, 4, 5, 6 meses atrás las causas de por qué las cosas no están yendo. Hay que tomar un poco de distancia. Esto yo es lo más adecuado, se lo digo a la gente y esto le cuesta mucho a la gente tomar distancia. Pero si la gente tomara distancia en un determinado momento no habría tantos quiebres de pareja porque tú tomas distancia, tienes tiempo para pensar, trabajar sobre ti, vuelves, las cosas funcionan. Pero al estar juntos todo el día se saturan, no hay un tiempo para pensar, para sanar, no se extrañan, no se desean y se terminan gastando y se terminan peleando, discutiendo. Entonces hay que saber tomarse un tiempo. Entonces la persona dice que se toma un tiempo, tú te tomas un tiempo y se lo dices, ahora ese tiempo lo aprovechas en ti. En trabajar tu energía, búscate alguna de las personas que trabaja como yo si querés o hacelo vos mismo o vos mismo, meditaciones, visualización, afirmaciones, decretos, las herramientas de la ley de atracción, los rituales de magia que te apetezcan siempre en plan buena onda, metafísica, te podés hacer acompañar por un guía, si querés un tarot evolutivo para entender cuáles son los cambios que vos tenés que hacer, te querés leer un libro que sea de inteligencia emocional, de cambio, de evolución, a ver, quiero entender mi pareja, quiero entender los cambios, porque hay que entender cuáles podrían ser los cambios, las transmutaciones que uno tiene que hacer en la vida, si el hombre es machista y la mujer se empoderó, cambió la energía y está claro que ama a ese hombre pero no aguanta el machismo, es fácil de decirle a la persona, mire, usted tiene que trabajar sobre el machismo, sobre esa manipulación que tiene sobre la persona, que si dice lo que usted no quiere, usted la hace callar, usted le ha bajado la autoestima, pero a veces son cosas que las personas son más sutiles y que no pueden ver, y que no pueden ver, ¿por qué no pueden ver? porque quizá a veces las personas vibran en un nivel y no pueden ver las cosas que están en otro nivel, digamos, digámosle un nivel un poquito más alto, o sea, nivel de vibración me refiero a ser más consciente, estar más en la vibración del amor, de la sensibilidad, de la intuición, del entendimiento, tú no vas a ver todo lo que ocurre a ese nivel porque la frecuencia de tu antena no lo capta, pero sí vas a captar tu nivel vibratorio que es en el que tienes que estar, en el que tienes que trabajar para poder evolucionar y quizá tú no captas ningún cambio, tú dices como dice mucha persona, yo fui una pareja perfecta, hice todo, hice las cosas bien, fui fiel, trabajé por ella, trabajé por él, di lo mejor de mí y sin embargo hubo una crisis, pero si yo no hice nada mal, es que necesariamente no se trata que uno ha hecho algo mal, sino que si la otra persona cambia, evolucione, ya no es feliz con lo que tú propones, el cambio vibratorio que tú tienes te va a ayudar a que la persona, en todo caso, los dos se den una oportunidad, no sé si se puede entender hacia dónde voy, muchas carencias o errores o maneras de llevar adelante una relación de amor, no es que estén mal o a veces tiene un montón de formas de ser un hombre o una mujer con un hombre que son a veces formas heredadas de cómo uno percibió la relación de los padres y son cosas que no están buenas, que no están buenas y a veces son cosas pequeñas y la persona no registra que eso sea una cosa gravísima, faltas de respeto, no Rodrigo nosotros nos relacionamos así, nos insultamos, nos maltratamos, ok, pero un día una de las dos personas se cambia, se cansa, perdón, de eso, y de dónde saca tú esta manera de ser, no, mi papá se conducía así con mi mamá, mi mamá con mi papá, bueno, pero uno corre el riesgo de que la persona, las palabras tienen energía y a veces pueden ser muy peligrosas, tú le falta el respeto a tu pareja, a tu pareja te lo falta pero los dos como se aman se perdonan pero esto una, dos, tres, cuatro, quinientas veces, mil veces da por resultado que la número quinientos, la número mil se dicen cosas demás, no se pueden perdonar, están intolerantes, se genera un gran problema entonces a veces las formas de conducirse con una pareja que son una copia de cómo tu papá se relacionaba con tu mamá o cómo tu mamá con tu papá es lo que hay que trabajar y muchos hombres no se dan cuenta, muchas mujeres tampoco creen que voy a un trabajo traigo el dinero a la casa pago los billes de la casa pago la comida y pago la renta Rodrigo, yo cumplo pero la relación de amor es mucho más que eso es soñar cuáles son los compromisos cuáles son los proyectos con los cuales vos pactaste con tu mujer o con tu hombre para realizar en el futuro cuáles son los proyectos mucha gente no tiene proyectos o sea, vive el día a día la relación ha perdido la capacidad de soñar así sean cosas que por ahí nunca se puedan llevar a la realidad tú puedes decir mire, con mi pareja proyectamos dar una vuelta alrededor del mundo en bicicleta por ejemplo que mucha gente aunque no lo crean hay gente que lo está haciendo en este momento lo pueden ver en YouTube o recorrer desde Alaska hasta la Patagonia toda América caminando en carro en camioneta en camión en bicicleta hay gente que lo está haciendo a pesar de la pandemia hoy ok pero esos sueños le dan fuerza a la relación queremos comprar una casa un rancho queremos tener animales tener una huerta vivir una vida ecológica alejarnos de la gran ciudad entonces los dos tienen ese proyecto esos proyectos esos sueños al futuro se hagan realidad o no hoy te dan fuerza entonces es importante averiguar cuáles son los proyectos que todavía están en pie en la relación y cuáles proyectos han caído porque tú puedes decir tenemos el proyecto desde el momento en que nos juntamos de tener un hijo y irnos a vivir a un rancho y comprar un rancho y ese sigue siendo tu proyecto el proyecto que los unió también que estuvo al principio de la relación pero quizá hoy le preguntas a tu pareja y tu pareja te va a decir mira no sé dónde me ocurrió no sé cuándo ni dónde ni cómo pero me ocurrió que ese proyecto ya no lo quiero para mi vida quiero otra cosa la quiero hacer contigo y tú dices pero cómo puede ser que ella no se da cuenta que está mal la persona esta Rodrigo porque este proyecto no lo quiere llevar más adelante es que los proyectos a veces son para toda la vida a veces se agotan a veces la persona se entusiasma con algo le pone el corazón le pone amor y tres años después la persona dice no no este camino no es para mí este camino no es para mí me doy cuenta que no es para mí y no tiene nada de malo tú descubres que tu lugar en el mundo no está ahí que ese proyecto no y durante un tiempo quizá no haya un nuevo proyecto hacia el futuro pero después con tu pareja o solo o sola vas a pensar en otro proyecto que te dé fuerza que te dé porque un proyecto es un sueño es un motor te va a dar energía para seguir la vida es más le va a dar sentido a la vida por eso es importante buscar proyectos que tengan un componente espiritual que tengan amor si usted es ateo o atea y no cree en nada bueno ok pero que tengan amor esos proyectos que valgan la pena porque le van a dar sentido a nuestra vida a veces los proyectos de la gente son ganar mucho dinero y el dinero no es la felicidad el dinero es una herramienta cuando el dinero está en manos de gente con muchas carencias de gente a veces tonta egoísta solo sirve para perder mal a la persona claro por ahí va a tener de alguna manera una vida más cómoda material yo lo entiendo yo lo entiendo eso pero los proyectos tienen que estar vinculados al amor entonces usted le pregunta a su pareja y resulta que no hay ningún proyecto no hay ningún sueño en común entonces que los une a ustedes los une una historia los une el pasado el pasado hoy no existe más existe el momento presente entonces y tu pareja está cambiando y no hay más que el momento presente ustedes tienen una historia bonita pero se está agotando hay que trabajar los cambios la transformación en el momento presente entonces yo sugiero en vez de atacar a tu pareja y demandarle y pedirle intenta darle un tiempo y tomarte un tiempo vos y pensar en todas estas cosas y si hablas con tu pareja porque reconectar una pareja es un proceso si hablas con tu pareja intenta determinar cuáles son los proyectos que están en pie intenta ver este proyecto que teníamos en común lo seguimos manteniendo o no vos sentís que ya no decímelo pero a las cosas hay que decirlas bien sin entrar en guerra pero antes tú te lo tienes que pensar y si usted piensa se va a dar cuenta como en muchos casos que muchas de las cosas que uno soñaba hacer con la pareja en el futuro hace 5 años hace 3 años hace 6 meses quizá hoy no te interesen tanto pero si te van a interesar hoy mañana o entre 6 meses vas a descubrir cosas nuevas para hacer con tu pareja o nuevos proyectos que le den fuerza a la relación entonces la cuestión de los sueños de los proyectos para realizar en el futuro es muy importante porque le van a dar energía a cada uno de los dos va a ayudar a la fe y que ese proyecto esté relacionado al amor no solo proyecto como decir quiero ganar mucho dinero vamos los dos a luchar y a ganar mucho dinero no está mal pero proyecto donde esté el corazón que esté en el camino del corazón ¿me entendés? o sea yo quiero conseguir un lugar en el mundo donde tener mis animales mi huerto vivir una vida natural porque ya estoy en una edad que ya no quiero andar a las corridas en una gran ciudad como Nueva York quiero otra cosa para mi vida entonces me voy a California me voy a Texas me voy a México me voy a la Argentina como yo quiero otra vida y para darte cuenta de esos proyectos tú tienes que estar tienes que pensarlo y tienes que que vibrar como el proyecto ¿no? entonces si vos le das su tiempo a la pareja si vos entendés si vos no tardás a la pareja y empezás a aplicar todas estas cosas empezás a entender y no atacar a no insistir no a controlar no a querer dominar a la persona no más bien hay que empezar a trabajar en tomarse un tiempo en tomarse un tiempo para poder digamos entender qué cosa hay que cambiar qué cosa tengo que cambiar quizá los proyectos ya no tiene fe mi pareja necesitamos nuevos sueños para seguir adelante qué errores cometí cómo puedo cambiar cuáles son las limitaciones que tengo como hombre o como mujer yo hago este tipo de videos para intentar explicar para poder dirigir de mejor manera los procesos de sanación de la gente que atiendo ayudo pero también de otras personas que entran a mi canal y ven estos videos y esto les puede servir todo lo que sea atacar o dominar o le voy a hacer brujería para que él haga lo que yo digo porque está raro Rodrigo entonces entramos en un circuito de muy mala energía en donde nuestra pareja en vez de acercarse va a empezar a intuir que tiene que estar lejos de nosotros porque realmente lo que sentía nuestra pareja se corrobora con los trabajos que estamos haciendo nosotros y nuestra pareja dice me tengo que tomar un tiempo no sé si vuelvo con vos significa que algo percibe en vos que no le gusta y vos haces todo este tipo de trabajo de dominación de amarre o toda esa locura de paranoia que le meten en la cabeza a la gente la mayoría de los brujos entonces tu pareja que te pide un tiempo lo que va a sentir es que tiene que estar más lejos de vos porque energéticamente estás haciendo movimientos que no son buenos y además no estás entendiendo cómo resolver una crisis no estás entendiendo el cambio no lo estás pudiendo decodificar no lo estás pudiendo entender entonces no se apresuren a salir a hacer ni trabajo ni de magia negra ni blanca ni esto ni lo otro intentemos entender intentemos tomarnos un tiempo cambiar nuestra energía en todo caso buscar las magias que tengan que ver con transmutar con limpiar nuestro campo vibratorio pensar con claridad y después ok yo entiendo que hay que actuar en algún momento pero primero tenemos que fortalecernos tenemos que entender no hacer cualquier cosa por desesperación por ansiedad por miedo porque no va a servir eso bueno hasta acá llegó fue un poquito largo que no va a servir eso no va a servir eso no va a servir eso no va a servir eso